Un Amigo Me miran con respeto He sufrido, crecí con la humildad Me enseñé a valorar Todito lo que tengo Me enseñaron a ser un hombre leal Y si doy mi palabra es firme como el acero En la escuela de la vida yo aprendí Me gradué con honores porque tuve un buen maestro Pues mi padre un día me aconsejó Mi hijita abra los ojos y se cumplirán sus sueños Como ella jamás se brota igual Ella es mi adoración, es mi luna y es mi estrella Sus consejos bien grabados traigo yo Como mi madre no hay dos Lo digo donde sea Ahí le va señor Esta se basta Jesús María Sinaloa Y que siga la mata dando Uno Sinaloa mi amigo En la vida se sufre pa' merecer Solamente hay que tener los pies firmes en la tierra Aunque algunos tienen menos y otros más Toditos somos igual jamás hay que olvidar eso Mi familia son pieza fundamental Si se atora la carreta entre todos la empujamos Los consejos de la vida hay que aprender Si quieres tener amigos hay que ser buen ser humano Soy el hombre, soy el padre ejemplar Y me siento orgulloso de todo lo que tengo Siete hijos que son mi adoración Y tengan por seguro que nada va a faltarles Me despido, con gusto yo me voy Allá Jesús María, di mis primeros pasos Los consejos que don Lauro me dio Son los que me hacen fuerte Jamás podré olvidarlos